Música Hola, hola mis amores, bienvenidas nuevamente a este su canal Rizos Divinos Hoy vengo con un nuevo video acerca de como yo hice esta hermosa definición La que es con los dedos o el llamado método Finger Coins Este método es donde tú vas haciendo cada risito así con los dedos Y es un método así un poquito largo pero sí que vale la pena Porque la definición te dura hasta más de una semana Este es ya mi tercer día y miren como los risos se ven Como si estuvieran hecho de hoy mismo Así que nada, sin más preámbulos vamos a ver como es que se hace y los productos que estaré usando Comenzaré mostrándole entonces los productos que estaré usando El living de la marca Afro Love y la crema también de definir los risos Ahora entonces les muestro que ya hice la parte de atrás Que es la que es como que más incómoda de hacer Entonces estaré mostrándole ya la última parte de de atrás Para que vean como es que lo hago Yo humedezco un poco el cabello ya que me gusta que el cabello esté húmedo Antes de aplicar el living y la crema de definir los risos Ponemos entonces un poquito de living Y luego entonces vamos a aplicarnos un poco de la crema de definir los risos La aplicamos al cabello y distribuimos muy bien el producto con nuestras manos Luego entonces que yo hago esto voy a peinar un poco con un peine Para entonces hacer los risos unos por unos con los dedos Ahora entonces comenzamos Y cogemos mechones bien pequeñitos Para que así los risos cuando estén secos No haya que dividirlos tanto Porque si hacemos los finger coins muy gruesos Entonces debemos ir dividiendo cada riso cuando esté el cabello totalmente seco Por eso yo los hago así mientras estén mojados bien finitos Para así no tener que separarlos Esta es la parte que más duele La parte de arriba Donde los brazos se cansan mucho más Pero tú puedes ir haciéndolo al paso Y descansando paulatinamente Seguimos haciendo lo mismo Donde tomamos mechones bien pequeñitos Y vamos dándole vuelta así con los dedos Para que los risos vayan tomando su forma Esto lo vamos a hacer en todo el cabello Recuerda siempre que lo vayas a hacer Aplicar primero el living Y luego que te pones el living Entonces te pones la crema de definir los risos Peinas un poco Y después vas dividiendo en mechones pequeños Y dándole vuelta al riso con tus dedos Tienes que recordar La dirección para donde le estás dando vuelta al riso Porque eso te servirá de referencia Para cuando el cabello esté seco De acomodar bien los risos Sin que pierdan la definición Pues como pueden ver Como tenemos que ir haciendo rizo por rizo Pues este método es un poquito largo Me toma alrededor de dos horas Pero ya sabes que esta definición Te va a durar muchos días Porque los risos quedan bien definidos Ya que hemos terminado Entonces vamos a dejar secar El cabello totalmente Y no tocar hasta que estén bien secos Ya aquí está mi cabello totalmente seco Entonces ahora vamos a darle un poco de volumen A los risos Y a soltarlos más Para que te queden mucho más suaves Yo estaré usando entonces Un poco de aceite de macadamia De la marca Alma Orgánica La cual pueden encontrar en Instagram Y bueno Ponemos un poquito de aceite Y vamos a dar esos movimientos En el cabello con tus manos Apretando suavemente los risos Para que estos suelten un poco Y así puedas tener más volumen Y también para quitarle Las rigidez que le dejan los productos al cabello Como ven voy dándole vuelta a los risos Por eso ahorita les decía Que deben recordar Hacia donde le dan vuelta Para que estos no pierdan la forma Cuando vayamos a darle el volumen Utilizo la peineta Para darle un poquito más de volumen Y luego de esto pues El cabello te queda Así Te queda con un volumen bien bonito Yo no le doy más Porque cada día que pasa Pues mi cabello va tomando Mucho más volumen El solo Y así quedaron los risos Miren que belleza Unos risos bien definidos Y sueltos Lo que me encanta Como pudieron ver chicas Es un método así Un poquito largo Toma alrededor de dos horas Hacérselo en todo el cabello Y más yo que me hago los risos Así Bien finitos Para no tener que separarlos Cuando están secos Porque si hacemos los risos gruesos Vamos a tener que dividir Riso por riso Para darle más volumen Por eso yo prefiero dejarlo así Tal cual yo lo hago Lo hago bien finito Para eso mismo Y no tener que dividirlos Y me gusta mucho más así Porque así no tengo que hacer doble trabajo Y bueno mis amores Espero que este video Les haya gustado Y que lo intenten en casa Si lo hacen Compártanme sus fotos En mis redes sociales Puede ser en Instagram Y también en Facebook Rizos Divinos Nos vemos en el próximo video Y estén pendientes Que ya prontito Les compartiré el video Acerca de nuestro nuevo reto De crecimiento Cero tijeras Bye